Y estamos el día de hoy realizando esta jornada ciudadana de acceso a la información. Estamos aquí nucleados aproximadamente 30 entidades del sector público. Cada uno en su stand está contando con información amigable, con información disponible para toda la ciudadanía de tal forma que comprendan y tengan la posibilidad de acceder a los datos de la gestión de cada una de estas entidades. Hay que comprender que estas herramientas de acceso a la información están constituidas en función a las leyes vigentes en ese sentido que imponen a los gobernantes que la ciudadanía tenga un acceso directo, inmediato, de forma eficiente, y de forma amigable a los datos de la gestión, al uso de los fondos públicos. Y el día de hoy lo que estamos haciendo es en conmemoración al Día Internacional del Acceso a la Información Pública. Y bueno, nos pusimos a partir de una iniciativa de la Secretaría Nacional de Anticorrupción, estamos presentes, como te decía, aproximadamente 30 entidades del Estado paraguayo cumpliendo esa misión. Asimismo, este es el stand del Ministerio de Justicia y bueno, hoy estamos conmemorando esta jornada del acceso a la información pública y la transparencia, justamente porque el día de mañana, 28 de septiembre, se celebra el Día Internacional del Acceso a la Información Pública que fue declarado por la UNESCO y este es el tercer año que se celebra a nivel mundial este día tan importante para la ciudadanía, para el acceso a la justicia y la transparencia. Gracias. 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 Gracias.